Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un stream... Esta es una boluda No te dio nada, boludo Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en un stream especial Festejando el cumple del narigol Quiero que todos en los comentarios le pongan Feliz cumpleaños, acá está el regalo El regalo que me hizo la bestia, porque él no me regaló nada, gente Vos tenés que decir que yo te lo regalé, tarado ¿Quién te hizo este regalo, narigol? A ver, ¿qué? Ahora vamos a hablar después del stream... Hoy Vuelven las preguntas comprometedoras Después de un montón de tiempo Ya lo hice con el Nari, ya lo hice con Santi, ya lo hice con Tommy Hoy tengo una invitada especial Que bastante polémico puede llegar a ser Quizás muchos la conocen, quizás otros no Pero bueno, mi invitada especial es Redulantes ¡Alber! Venga a CS, gente No, mentira Es Luv y Lieri, gente Muchos la deben conocer La verdad que salen todos mis videos de Youtube En mis streams últimamente también Hoy vamos a hacer la sección de preguntas comprometedoras Bueno Arrancamos con una... Chill Arrancamos con una chill Tranquila No, no voy a arrancar tanto de una poronga ¿Estuviste con alguien de la cena? Sí Me gusta que... pensé que iba a mentir Pensé que iba a mentir en la primera No voy a mentir de boludo Ya dijiste que estuviste con alguien de la cena No dijiste quién ni nada Tampoco voy a indagar tanto Porque bueno, o sea, vas a tener que usar comodina Ok ¿Estuviste con más de una persona de la cena? Sí Sí Eta Corte Como para que la gente no sepa su respuesta Ya hizo Sí Ok ¿Más de tres? No No, dos Ok, doblete, clavó doblete, clavó doblete Solo dos También tengo una persona que no voy a decir el nombre Sí Que es del ambiente Ah... Estuve con dos del ambiente entonces Ah... ¿Mentió? No, no, no ¿Mintió? No mentí Prenta Bueno, está bien, está bien, dale Una prenda Una prenda de verdad Mentí, pero... No conscientemente Porque si no, no lo hubiera dicho O sea, me olvidé Me olvidé con quién estuve Bueno, dale No me respondió Yo le pregunté Un día en Mar del Plata Él estuvo acostado Con una chica Del ambiente No es el primer Te voy a aclarar En Mar del Plata ¿Hicieron cosas sexuales? Todavía no voy a tirar ¿Sí o no? Sí, pasó algo sexual Sí, hace un montón No, fue en febrero Ya está, quedamos acá Después te pregunto Tiro esa, está bien, está bien, está bien, está bien Eh... Bueno, ok Vos dijiste Que estuviste con dos personas del ambiente streamers Pero, sacando esas dos personas ¿Alguna otra persona? Streamer, tiktoker, músico, lo que sea ¿Te tiró onda? ¿Y vos no le diste cabida? Jajaja Sos una mierda ¿Se puede decir? ¿Qué es? No, quién, obvio Sí, sí, decilo ¿Qué es? Decilo vos No, decilo vos Yo te estoy preguntando vos, yo no lo sé Sí lo sabes Pero decilo vos Bueno, no sé, ¿de cuál me hablás? ¡Ah, ahí nos pare! ¡Ah, ahí nos pare! Che, yo quiero hacer una pregunta Alú ¿Alú? No La... Tu amiga la que tijereteaba vos La gordita La chiquitita ¿Qué era pareja tuya? ¿Cómo era? Flor ¿Te peleaste y cambiaste por ella? No, no te peleé Ella es mi mejor amiga hace 17 años No, todavía que no fue Son pareja, cambiate, era tu ex Sí, sí, sí Con tipo, con ella tijereteaba Claro, pero la otra no pasó ¡Ah, me estás remandando afuera a mí! Porque, dice no Era muy peluda cuando tijereteaba Una se despilaba y la otra no Y claro, te pica Entonces, bueno, bien Lo me echó a la otra Te voy a hacer una pregunta ¿Es verdad que vos ayer dijiste que Diego Luna te rompía toda la conchita? No Tranquilo Nunca dije que me rompía toda la conchita No Dijiste que te cogía y salió Luna Sí No tenés que decir esas cosas No tenés que decir No tenés que decir Porque yo estoy yendo a Kuri y la guachita me sigue ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me está comprometiendo Me estás pidiendo No, no, no Me estás comprometiendo mal Y... Todo mentira Todo mentira porque tomó un trago Toma un trago y compa La tengo acá Hén Bueno Bueno, por eso que acá está Leo. No me metas a Luz. Sí, te va a meter. Un día me llevo un audio de Leo preguntándome con quién durmió el Dami. ¿Se puede saber con quién dormiste ese día? ¿En mi casa? Yo tengo los audios ahí, te los muestro. Ah, Luz, ¿qué dice? Le chupo la conchita a Luz. Yo le dije, vos no estás en lo de Luz. ¿Pero qué hace ahí? Le chupo la conchita a Luz. Me la cojo. Sí, lo tengo, traigo el celular y morí, gordo, boludo. Traigo el celular y morí, boludo. Sinceramente, no me acuerdo con quién estaba durmiendo hace un año. ¿Con cuánta persona dormiste en mi casa? ¿Está posta? No, pensá. Te tenés que tirar. Yo quiero decir la primera letra nomás. Aparte, boludo, vos decís que ella tiene que responder todo bien. Y vos no respondes nada. Y sí. Con esta hay que tener cuidado, gente. Decile, tirate, te tiras berretines, boludo. ¿Vos no saltés? Porque la primera que saltaste el charquito, te va salpicada. Tiras berretines, ojo. Estuve con... Dormí con cuatro personas en tu casa. Ok. ¿Y la inicial de alguna de esas personas que hace un año? Porque hace un año es un montón, boludo. Muy asco. La pez. La pez. No, no, no. 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 Yo te mato con esta. Lu. Bien, Lu. Con la que estuviste en Mar del Plata. ¿Salió la televisión por un bardo en especial? Lu, bien. ¿Crees? No. ¿Sí o no? Corta. Sí, sí. Listo. Toqué el nombre. Pero ¿cómo era el nombre? No. Ya. A este no le voy a dar esa información. A este no le voy a dar esa información. Un día viniste a mi casa. Hace poquito. Estaba sola yo. Estábamos con los chicos y nos quedamos vos y yo solos. Yo te dije, vos me dijiste, ¿puedo traer una guacha? Yo te dije, obvio, amigo. Mirá si no vas a poder traer una guacha. Dormí en la casa de Sophie, te dije. ¿Se puede saber quién era la piedra? No fue hace poquito. Sí, fue hace poquito. Fue en verano. La chota fue en verano. Sí, yo estaba entrenando en el Sport Club ya. Cinco meses. Y fue hace dos meses y medio. Abril fue. No, no. Te juro que no. Bueno, no importa. Es una persona que no tiene nada que ver con nadie y es una estudiante de odontología. Nada. Bueno, gente. Hasta acá va a ir terminando la sección de hoy. Va a ir terminando la sección de hoy con Sophie. Con Sophie. Que estuvo ahí tirando para cualquier lado. Y con Lu. Porque Tommy te pone si no, no quiere que me hagas su padre. Yo creo que si a este video le va bien, voy a hacer una segunda parte donde ya fue. La voy a quemar. Corte, ya fue. Tipo, porque hay un montón de preguntas que no hice por miedo a algo. Pero ya fue. Ella me remató. Me hizo dar nombres. Me hizo dar iniciales. Todo. Y yo no se lo pedí. Y se la perdoné de una banda. Y ella sabe que la perdoné de una banda. Y así que nada, básicamente lo voy a dejar por ahí. Y nada. ¿Qué, Paco, viste? Bueno, nada. ¿Cómo te sentiste en la sección, Lu y Lu? Tranquil, te voy a hacer peor. Ya te dije que te voy a hacer tranquil. Me mataste vos, mago. O sea, literalmente esta es la primera que pierdo. Porque al narizón lo arruiné. A Santi lo maté. Santi fue un empate. A Tommy lo maté. Y con ella perdí. Perdí. Está bien, está bien, está bien. Vamos, me casé ese. Así que, que nada, espero que le haya pasado piola. Y nada, ahora voy a seguir haciendo IRL. Se patinó. La concha de tu madre. ¿Qué? Me echó la culpa a mí, boludo. ¿Qué te patinó este? ¿Qué hiciste? Me rapé todo. ¿Pero es que te patinaste? Me lo hacías hasta vos.